Desde el recinto Huracán Bluefields, este 23 de julio, celebraremos juntos con un festival cultural virtual, el Día del Estudiante. Acompáñanos en vivo desde las 2 de la tarde en nuestras plataformas digitales y sé parte de esta grandiosa celebración cultural. Acompáñanos en vivo desde las 2 de la tarde en nuestras plataformas digitales y sé parte de esta grandiosa celebración cultural.